Nada me importa de la gente diga que no tengo pedazas y no tengo nada Pero no sabiendo que no soy el hombre, que tengo un hermoso lindo cabezal Pero no sabiendo que no soy el hombre que tiene su vida Y no sé curar, yo tengo mi cabezal Y tú ya no tienes nada Yo tengo mi cabezal Y tú no tienes nada Yo tengo mi cabezal Y tú ya no tienes nada, yo tengo mi capital Y tú ya no tienes nada Yo tengo mi capital, y tú ya no tienes nada Yo tengo mi capital, y tú ya no tienes nada Yo tengo mi capital, y tú ya no quieres nada Yo tengo mi capital, y tú ya no quieres nada Yo tengo mi capital, y tú ya no quieres nada Yo tengo mi capital, y tú ya no quieres nada 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 Yo tengo mi capital, y tú ya no quieres nada Yo tengo mi capital, y tú ya no quieres nada Yo tengo mi capital, y tú ya no quieres nada Yo tengo mi capital, y tú ya no quieres nada Y tú ya no quieres nada